Hola familia, ¿cómo están? Espero que vaya todo muy bien. Hoy les traemos una rutina que me han pedido mucho, ya que muchas personas están empezando en este mundo de la calisthenia y buscan una rutina para empezar a entrenar. Así que si están listos, vamos a comenzar con este entrenamiento para que se conviertan en dioses vivos. ¡Let's go! ¡Let's go! Así que sería un honor el que ustedes nos acompañaran en esta gran expo. La vamos a pasar muy bien, vamos a tener mucho tiempo para estar juntos, para estar conociéndonos. Vamos a tener actividades para que ustedes te lleven premios a casa. Así que si están interesados en ir, acá abajo les voy a dejar el link y les voy a dejar un código de descuento para que consigan sus boletos a un mejor precio. Así que pues nada familia, nos vemos este 12 y 13 de noviembre en Expo Sport Fitness. ¡Ahí nos vemos! Familia, bueno en la rutina del día de hoy vamos a dividirla en dos secciones. Una va a ser jale, va a ser pull. Vamos a estar practicando cuatro ejercicios. Recuerda que estos ejercicios se pueden adaptar. En la descripción pondré cómo lo puedes hacer, el número de repeticiones o algunas progresiones si es que no te salen completos los ejercicios. Recuerda que la cantidad de repeticiones no es tan importante como hacer una buena calidad de repetición. Eso es lo que realmente te va a ayudar a que hagas más repeticiones, a que mejores y que también tu cuerpo se siga desarrollando. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!